En Runea TV afrontamos el análisis de una de las zapatillas de entrenamiento diario más emblemáticas del mercado, las Brooks Ghost 15, un modelo para correr de forma cómoda y fiable para todo tipo de distancias y gran variedad de ritmos. Las Brooks Ghost 15 es la silueta rodadora por excelencia de Brooks Running, perfectas para casi todo, largas distancias, rodajes fáciles y carreras de recuperación. Un modelo que lo pueden usar tanto runners principiantes como los más experimentados. Para corredores de pesos intermedios o altos, es un modelo que te permitirá correr a ritmos lentos y moderados. Además, dada su gran versatilidad, también la puedes usar como opción válida para largas caminatas. El concepto Run Happy de la marca norteamericana tiene su máxima expresión en estas Brooks Ghost 15, porque son capaces de asegurar transiciones cómodas y ligeras y sin importar el volumen de kilómetros que corres. La espuma DNA Loft V2 de la media suela favorece esas sensaciones de amortiguación más confortables y suaves. El estampado 3D Fit de su upper contribuye a maximizar el confort y la transpirabilidad, pero también a disfrutar de un ajuste más seguro. También es un punto a favor que estas Brooks Ghost 15 sean unas zapatillas más sostenibles, ya que cuentan con más de un 55% de materiales reciclados en el empeine. Con rendimiento más que probado sobre asfalto en seco, la próxima edición de estas Ghost de Brooks Running sí que debería aumentar su respuesta sobre pavimento mojado, aunque las sensaciones en carrera son inigualables. Mientras que en comparación con algunos de sus rivales más directos, el precio de estas Brooks Ghost 15 no es tan competitivo. Ya lo sabes, si quieres una zapatilla de running con muy buenas prestaciones para mejorar tu experiencia running sobre el asfalto, esta nueva versión de las Ghost 15 de Brooks serán tu opción más acertada. Tienen un precio de venta al público de 150€, pero como siempre os decimos, podéis encontrar las más baratas comparando precios. ¿Dónde? En RONEA.com